Un nuevo caso de persona encadenada se registra hoy en la EPS MD Salud para reclamar una cita médica. Se trata del familiar de un menor de 3 años de edad que padece el síndrome de Down, caso sobre el que informó recientemente en la C Noticias. Lo que pasa es que mi sobrino, llevamos un año luchando sobre una cita del niño, es la fecha y no me la han dado. Aquí me tocó venir con el niño para ver si me solucionan ese problema, porque yo ya no me espero más y así me toca quedarme los días, que me toca quedarme aquí por el niño, yo me quedo. Pero hasta que no me resuelvan esto, yo aquí no me voy. Pues aquí vinieron los de Salud Orítica, me dijeron que porque tenía yo el niño acá sentado, acá encima mío, me dijo que me iba a traer la policía y el bienestar familiar para que me llevaran el niño, porque eso no sé qué era lo que pasaba. Ante la falta de atención médica especializada, el menor, según su tío, se está quedando ciego. El niño presenta síndrome de Down, ya el ojito, ya la pepita del ojito, ya la tiene blanca ya, y en todos los ojitos, el niño es discapacitado, él no ve, entonces, ¿qué más quiere que me esperen? Yo de aquí no me voy hasta que no me solucionen eso lo del niño, lo de la cita. Pues yo necesito que me colaboren con eso, que me apoyen en eso, porque yo ya no me aguanto más sobre mi sobrino. Que vengan y se acerquen los que le pertenecen de estar acá y que me colaboren con esa situación. El hecho de estar encadenada esta persona a la entrada de la EPS ha hecho que no se preste atención a otros usuarios de la entidad, pero esos usuarios se han mostrado solidarios con el menor y su familia.